Vamos a probar el cabezal Gallien Kruger. Vamos a ocupar un precision mexicano con todo el volumen y un poquito de tono. Vamos a comenzar. Vamos a ocupar nada más ahorita la señal de low. Entonces vamos a ocupar solamente ese de allá. Luego vamos a probar el atenuador. Vamos a mover solo el control de volumen. Vamos a probar el low cut. Corte de medios. El de agudos. Y vamos a checar el ecualizador. Empezamos con el agudo. ... y 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 bueno esta es la sección del ecualo, vamos a checar el booster y 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 ahora vamos a checar el vamos a checar el crossover pero vamos a poner otro gabinete ahora ahora en el modo bioamplificado ahora este está 8 ohms y es el volumen de high master y el 4D10 está para la sección de low todo está completamente aquí entonces vamos a equilibrarlo y 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a checar la parte de atrás, el line out que está saliendo ahí en el cable XLR. Vamos a checar que tenga aquí señal. Y vamos a revisar el return y el send que son los... Bueno, ahí podemos conectar efectos. Y ahí está. Listo. Listo. Listo.